Y seguimos la parrata llanera para todos los negros sabrosones A mi me gustan negritos yo no se porque será Será porque ese color me pone para ajustar Yo no se lo que me pasa cuando los veo caminar Mi corazón se acelera y me dan ganas de bailar Me dan ganas de bailar Siento una emoción tan grande cuando un negro me saluda Me ciego, me quedo muda y el cuerpo se me alborota Que a mi me gustan negritos, eso a lengua se me nota Siento una emoción tan grande cuando un negro me saluda Me ciego, me quedo muda y el cuerpo se me alborota Que a mi me gustan negritos, eso a lengua se me nota ¡Jumba maestro Eduardo! Con cariño para todos los negritos Sería los hermanos miraron, bienvenido mi muchachona ¡Dale Joropo! A mi me gustan negritos mientras más negro mejor Pues tiene mucho tombo carisma y mucho sabor Un negro acaramelado me ha robado el corazón Me tiene bien complacida con lo grande de... Ajá, con lo grande de qué Que tienen esos negros grandotes que a todos nos gustan Eso mismo Con lo grande de su amor Con lo grande de su amor Siento una emoción tan grande cuando un negro me saluda Me ciego, me quedo muda y el cuerpo se me alborota Que a mi me gustan negritos, eso a lengua se me nota Siento una emoción tan grande cuando un negro me saluda Me ciego, me quedo muda y el cuerpo se me alborota Que a mi me gustan negritos, eso a lengua se me nota Y que viva lo negro